¡Miren cuántas pecanas ha dado el viejo árbol! Con todas esas pecanas, podemos preparar muchas galletas. Hola amigos a tacupres.pe En el 2018, la animación peruana volvió a destacar no solamente por las grandes historias, también por el doblaje. Por eso, en este video les presentaremos la segunda parte de nuestro especial sobre el doblaje peruano. Para ello, visitamos el estudio de grabación de Torre A, una empresa peruana con jóvenes talentos que estuvo detrás de la producción del doblaje en series animadas de televisión como Ciudad Jardín, Martina y Rigoberto y la película de anime La Gran Aventura de Gamba, que se estrenó en América Latina en marzo del 2018. ¿Quieren conocer cómo se realiza el doblaje de animación y películas en el Perú y cómo pueden prepararse para ser actores de doblaje? Sí, sigan viendo este video porque aquí les contaremos todos los secretos de la industria del doblaje peruano. ¿Qué tal? Yo soy Víctor Luperdi, soy socio de Torre A. También me desempeño como profesor, director y productor de todos los proyectos que hacemos. Ciudad Jardín es un proyecto que se estuvo desarrollando no hace poco, hace mucho tiempo. Tengo el gusto de conocer a los productores también hace bastante tiempo y eso hizo que yo al comentarles sobre la iniciativa que teníamos nosotros de hacer no solamente doblaje sino también actuación de la voz, voice acting, vean la necesidad de ellos de conseguir personas que trabajen. Y como la idea era más o menos igual desarrollarlo todo a la peruana, tanto la animación como la música, nos dieron la oportunidad. Nos dieron la oportunidad y se la jugaron porque obviamente nosotros estábamos y continuamos desarrollando todo el proceso, tanto de los temas de producción como los deliveries, las entregas, a modo técnico y a modo artístico. Hicimos pruebas, nos juntamos, hicimos bastantes pruebas entre nosotros, nos casteamos, llegamos a la conclusión de que estas eran las personas correctas y bueno, Ciudad Jardín fluyó como fluyó, 26 episodios grabados en cada intervalo de tiempo en entrega. De hecho, para mí Ciudad Jardín a modo personal es cumplir un sueño. Si nosotros recordamos, bueno yo tengo 32 años y si me acuerdo de mi niñez, me acuerdo pues del superlibro La Casa Avaladora que daban en el canal 7, que es el mismo canal donde transmite Ciudad Jardín. Entonces, esta generación va a crecer viendo Ciudad Jardín y va a decir de acá unos 15 años. ¿Te acuerdas cuando veíamos Ciudad Jardín? Cuando éramos niños, igualito como nosotros con La Casa Avaladora. Entonces, es todo un sueño cumplir, sobre todo que es animación, que es lo que más nos gusta hacer y que nos permite decir que el Perú puede. Cuando llevaron este proyecto a otros países, les preguntaron a los productores, oye, ¿dónde hicieron las voces? ¿En Argentina o en México? Y ellos con mucho orgullo decían, no, todo lo hemos hecho en Perú. Así que, vamos bien. Y con Martín y Rigoberto, bueno Martín y Rigoberto fue de otra manera, es otro proceso. Grabamos todo previamente, igual hicimos un casting extenso entre todas las actrices y actores que tenemos en el elenco. Quedaron elegidas Raccoon, María Alejandra Rivera y la Chava, Karen Aguilar, para que sean Rigoberto y Martina respectivamente. Grabamos todo de parte del canal, con el canal incluido. Tuve la oportunidad de producir y dirigir parcialmente algunas de las grabaciones junto con el canal también. Como todo en el doblaje es un trabajo en equipo, ¿no? El director más el productor más la parte artística, los actores, todos los que hacen los posteriores. Una cosa interesante de Martín y Rigoberto es que la oportunidad aparece a raíz de Ciudad Jardín. Ciudad Jardín nos dice, ok, esto que han hecho está muy bueno, ahí ha estado otra opción. Y nos abrió las puertas. Y la idea es que tanto Ciudad Jardín como Martín y Rigoberto nos abran las puertas. Empezar a castear, empezar a hacer toda la preproducción de dos proyectos más que no puedo decir, pero que estamos felices también de participar totalmente peruanos, ¿no? ¿Animación también? Animación también, toda esa animación. Con Martín y Rigoberto el proceso fue diferente porque ya teníamos los guiones finales. Entonces, al entregarme los guiones de los 11 episodios, gestionamos más o menos ya en base a tiempos de las actrices para poder grabarlo, ¿no? Y las grabaciones eran cortas porque los episodios, si bien duran cinco minutos, tenían un montón de diálogos, pero no es por nada, pero Rekun y Karen, la chava, tenían muy claro cuál era su perfil y su papel dentro del proceso. Y era muy rápido, era muy fácil sacar las emociones de lo que necesitaban los personajes. Eran como que los personajes fueron suyos. Igual que en Ciudad Jardín, que cada uno adoptó ciertas cosas con sus personajes y mucho cariño. Normalmente lo que se hacía era grabar los episodios, enviarlos apenas estén listos, cuadrar imágenes, incluir reacciones también porque cuando nos da un guión, tiene texto nada más, pero en base al contexto siempre hay cosas que pasan. Por ejemplo, esfuerzos o reacciones, sorpresas, ¿no? Cosas que se incluyen dentro para que todo fluya más. Porque tú sabes que la animación tiende a ser más exagerada que algo live action. Entonces, había que entregar siempre de más. Igual, todos los trabajos que Torrea realiza siempre trata de dar un poquito extra porque continuamos buscando nuestro lugar, abriendo trocha. Yo estoy seguro que si nos llega una serie de anime o una película de anime, sin duda, estoy seguro que por todo el cariño que el equipo le tiene al género, vamos a poder desarrollar algo mucho más... O sea, la entrega que vamos a hacer va a ser lo suficientemente buena como para cubrir las expectativas de los fanáticos latinoamericanos que son tan exigentes. Creemos mucho en el talento que tenemos, en el corazón que le ponemos a todo. Continuamos aprendiendo, porque esto del doblaje realmente uno nunca está listo, hay que continuar aprendiendo. Estamos invirtiendo precisamente en desarrollarnos, estamos invirtiendo trayendo a un actor mexicano para que nos pueda seguir enseñando. Eso es, yo creo que no vamos a estar muy lejos de que nos dé una oportunidad de ese tipo y la vamos a aprovechar con todas las letras, definitivamente. Y hablando de anime, Gamba fue otro reto para este equipo. El doblaje realizado para esta película trascendió fronteras y se estrenó en varios países de Sudamérica. Hola, soy Yuval Benamú, soy socio de Torre A. Bueno, de hecho, a Gamba le tenemos una aprecio especial porque fue la primera película animada para Latinoamérica que fue doblada enteramente aquí en Perú. Nos llegó la película hace un poco a través de un distribuidor de Argentina. Y resulta que es una película japonesa basada en un anime de los años 70 sobre unos ratoncitos que tratan de salir de la ciudad donde viven a tener aventuras y conocer el mar. Entonces ahí conocen a las comadrejas malvadas y empiezan a tener un pleito con ellas. En este caso yo interpreto a Noroi, que es el líder de las comadrejas, el villano principal que les hace la vida imposible. Fue un gran reto para nosotros en Torre A. De hecho, fue como que aprendimos a organizarnos con el tema de cómo llevar nuestra primera película ya oficial. Fue desde las horas de grabación, desde coordinar los tiempos con los actores, de llevar el guión. Todo el proceso ha sido una experiencia increíble para nosotros. Estamos muy agradecidos por esa oportunidad que se nos dio, la cual fue la primera de todas y ahora seguimos para adelante. Bueno, recibimos un guión básico. Tuvimos que darnos el trabajo de adaptarlo. Fue parte de la chamba que hicimos y creo que le hicimos un buen trabajo ya que lo entregamos y recibimos muy buenas críticas por parte de la distribuidora y las películas en el cine donde se estrenó. A la gente le encantó la película, de verdad. A mí por lo general me asignan villanos, todavía no sé por qué, ¿no? Pero de hecho me gustó mucho hacer el personaje. Fue algo a mí bien extraño porque para hacer el casting era como que veía a ese personaje y coincidentemente era como la persona que lo doblaba, ¿no? Entonces, supongo que por ahí habrían visto algo. Me tocó hacer a Norue, como les digo, y la verdad es que tiene una actitud muy elegante. Es un villano así de clase, ¿no? Que trata de imponerse sobre los ratoncitos de ciudad, ¿no? Fue una experiencia que me gustó bastante. De hecho, fue una voz, una de las voces que normalmente suelo hacer. Me dejé llevar y al final me encantó, sobre todo en la línea cuando estaba en la batalla final. Todo es increíble. Lo que hice fue descargar todos los DVDs de la temporada del manga original. Y vamos a vernos en qué trataban, ¿no? Y sí, era una serie bastante fuerte, la verdad. Y nada, preparación para el personaje, a mí en lo personal me ayudó a imaginarme que estaba siempre con una copa de vino al momento de hacer las líneas del personaje, ¿no? Y creo que eso le dio esa inflexión, esa cosa sofisticada que tiene Norue. Aquí en Torre hace dolo y llegó a los países de Mercosur, tales como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, entre otros, ¿no? De hecho, el trabajo fue muy bueno. Ahora que me dices, quiero recorrer una frase que decía Norue. ¡Hola, gamba! Ya veo que te has tomado la molestia de venir hasta aquí para morir. Y esa era toda la caricia que tenía Norue. Me encanta cómo habla Norue. Otro camino que está abriendo la industria del doblaje en el Perú es el género terror. Y este reto no es tan simple como podrían imaginarlo. De hecho, estamos contentos porque es un género que ya hemos manejado bastante también. Y es demandante también el género terror por toda la energía que transmite, ¿no? O sea, un grito desgarrador tiene que verse creíble, no tiene que creerse realmente. Y hacer live action y de terror es un poco más complicado que hacer animación porque obviamente tienes que mantener la naturalidad, ¿no? No puedes gritar como un dibujo animado. Ese es el reto. Pero lo que hemos ya entregado está con buenos comentarios. Entonces hay que seguir en ese rumbo, ¿no? Normalmente es entre tres semanas y un mes, pero ese tiempo tenemos que tratar de reducirlo. ¿Por qué? Porque el estándar de entrega de los deliveries del doblaje latinoamericano es mucho menor. Es mucho menor. Estamos hablando de tratar de resolverlo en dos semanas todo. Y ahí consideramos traducción, adaptación que paralelamente permite la grabación de actores en base a la disponibilidad que tengan. Y aparte el tema de la postproducción. O sea, siempre todo trabajo audiovisual es para ayer y el doblaje no se escapa de eso. Este, tratamos de cada vez tratar de cubrir menos tiempo porque esa eficiencia nos va a hacer mucho más opción interesante dentro de la industria del doblaje latinoamericano. Otra cosa que quedó pendiente es que ustedes me dejaron muchas preguntas sobre cómo ser actor de doblaje. Y para ayudarnos a responderlas, los amigos de Torre A nos cuentan qué tan complicado es este sueño. Yo soy Mickey Bain, soy actor de doblaje, locutor y soy profesor aquí, aparte de socio en la empresa Torre A. Bueno, nosotros ya estamos dando hace un par de años talleres y precisamente se viene uno en enero de 2019. Básicamente lo que se ve aquí en el taller es, se les da una iniciación a la actuación porque es súper importante. Hay un curso que es actuación orientada al doblaje que mucha gente a veces no lo espera porque a veces es como que si no tuvieran la idea de que se necesita actuar para hacer doblaje y en realidad el doblaje es una rama de la actuación, entonces hay que saber actuar. Se enseña también manejo técnico de la voz, que es pronunciar bien todas las palabras, tener el acento neutro que es súper importante para el doblaje y también cómo manejar los tonos, proyectar, etc. Y también obviamente la técnica en sí del doblaje que es ya en la cabina, el manejo del guión, de los auriculares, de la referencia, etc. La recomendación siempre es venir aquí con toda la apertura de querer aprender, si por ahí tienen, no es necesario, pero si por ahí tienen dotes actorales, eso ya es un plus. Pero que vengan siempre con ganas de aprender, abiertos y dispuestos a actuar, a poder estar frente a un micrófono en una cabina y a soltarse, a soltarse. Mucha gente viene aquí con cierta timidez, pero hay que irse soltando para poder lograr convertirse en un actor de doblaje. Realmente uno puede venir aquí y aprender, nosotros les damos la herramienta, las herramientas para convertirse en actor de doblaje. Así no tengan experiencia previa, ¿no? Como digo, si por ahí uno es actor, eso ya es un plus. Si por ahí uno es locutor, también es un plus. Pero no solamente un actor de teatro o de televisión puede hacer doblaje, como tampoco un locutor solo puede hacer doblaje. Es una mezcla de conocimientos que hay que llevar a la cabina. En el curso de manejo técnico de la voz y acento neutro, les damos las herramientas, sí. Pero básicamente lo que hay que hacer es, uno, bueno, eso es algo que se aprende aquí. Pero la idea es a la hora de trabajar no maltratar la garganta, por ejemplo. No sacar la voz de aquí, sino sostenerla en el diafragma y cosas técnicas. Y todo tiene que ver con práctica y saber dosificar el aire y lectura, etc. Bueno, yo les recomiendo que lean en su casa en voz alta, ¿no? Eso puede ayudarles para empezar con la dicción, ¿no? Y lo demás lo pueden aprender aquí. Así que ya lo saben, el doblaje peruano está ganando cada vez más terreno. Entonces, en algún momento veremos animes doblados próximamente en el Perú. Talento sobra, solo hace falta más oportunidades. Yo soy muy optimista y creo que ese futuro podría estar más cerca de lo que se imaginan. ¡Miren cuántas pecanas ha dado el viejo árbol! Con todas esas pecanas, podemos preparar muchas galletas. ¿Qué esperamos? ¡Vamos a seguir cosechándolas! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Listo. ¡Sí! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.